Y arde, no te gusta la batalla si va a gente el parque Es muy contradictorio de tu parte, tranquilo que lo vio en el lucro Yo solo rapeo, me la creo, me lideo y te luzco De esta manera dice que los puntos no busco Y ya me imagino en tu casa sacando las cuentas con esos puntos Tú y todo tu conjunto, yo me voy pero por otro rumbo Chapa tu lugar y chapa tu asunto Que lo mío no te oculto, vengo como un molusco Yo lo hago por lujo, tú lo haces por pasatiempo, chicos No somos los mismos mirados en un cemento Cante acto a tu techo, pon el pecho, yo voy al acto, te tumbo el techo Solo dame mi momento, que hasta cuando llego tarde sé que estoy llegando al tiempo ¿Quién eres tú? Date un momento, las palabras solamente son palabras, lleva el viento Tienes un consejo de la emoción, las palabras son tu mente, tus actos, tu corazón Deberías de comenzar a hacer las cosas bien, preguntar por tu fe, pregunta por ello también Te pregunto por él también, pero después de esta batalla no te retiras bien Espera un poco que pa' mí eres un torpe, el poder tiene las palabras y más que un golpe Bueno, espera, yo salgo del molde y te voy a ganar pa' que te retires conforme Tú das la mitad mientras yo te entrego el doble y no por el hombre, mucho menos por este nombre Salgo desde el onder, tú moriste y naciste pobre Porque eres poco conforme con lo que me das y con lo poco que logras Y tienes que ponerle más para pasar de ronda No te importa si soy pobre, hago que mi gente cobre y le doy lo que me sobre No te molestes por mí, molestate por ti cuando otros lo logren Tú eres un podro, magi, yo soy un magi, por eso te juego con el ogre Tú solo eres un mediocre, que está viendo el mundo color ogre Que tú eres bueno, solamente tú te lo ogre No tengo que decirte nada, ya tú sabes la de ogre Este es un arte, te grita uno, ese es preocupante A mí me grita toda la gente adelante, que encima me acopo ese parlante Pensando, así nos vamos, el tiempo nos invierte y no es en vano Tú primero aseguras tus manos, luego de las nueces amigo tanto que digamos Yo voy directo al gramo, subimos gramo por gramo y así avanzamos Si lo conseguimos y lo gozamos, si no estamos juntos, no nos vamos Si no están juntos, no se van, hoy lo mato a todos y a ver dónde están Sí, yo soy sabio, como mi toro, es kung fu, te lo muestro desde mi clase Te doy pa' el pan, Peter Pan, Peter, ¿qué? Peter Pan, que Peter Pan Ah, Peter, yo soy Onder, ¿no ves que las clases están? Daniel Aruso, eh, te uso y acusa con la batalla de la tuya de que abuso Soy un recluso, me gana la musa, sé de que te abusa, pero yo no acuso Sigue Yo tampoco abuso, aunque a veces lo desfiguro cuando a uno me lo cruzo Tranquilo que no te chupo, solamente rapeo y todo lo creo es todo lo que uso Lo que tú no puedes hacer, cobarde, yo soy un grande, no soy un fraude De Peter Pan, mejor que no me hables, es el Spider-Man, Peter, vuelvo al parque Enloqueciarte y por eso te vas, te quedas a la mitad, consigues este compás Quita ese antifaz, que no eres tan audaz, que pa' hacer estas cosas solamente uno es capaz Peter Parker, ser un guerraña no te sale, pues pa' llegar acá te faltan con mucho más morales No sé lo que tú males, equivale a cero, pero a eso dale, recuerda que dices dale ¡Sí! ¡Sí! Y seguro eres Usoli, yo estoy en el hotel mientras que tú estás en el lobby Yo te he visto aquí, cantando solo con tu soli, cantando la de mí con Mister Lonely Muchachos, eres Un Only, ¡Ábrete un Only! Seguro solo tienen uno o un Only, ¡Ay! Muchachos dónde estás, no vas a pito a mi clan, ¡Ya te gané! Y el tu sabes para dónde vas, así ¡No! ¡Cuáles son los aplausos! ¡No me está el hermano! Ok, señores del jurado Benedicto la tiene listos ¿Ya está ready? Sí A la cuenta de... Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok Sí, híbrido la tienes A la cuenta de tres Dos Uno ¡Pase el club! ¡Fuertes los aplausos para Cody, hermano!